¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias y ya como les dije, les iba a traer una saga sobre los audios del camaleón de Félix Maradeaga y pues es impresionante lo que está pasando en los medios sandinistas opositores y es que aparte de salirlo a defender, están atacando brutalmente a Santiago Aburto y los ataques ya subieron de tono en el día de ayer, en un medio sandinista opositor que se llama La Mesa Redonda un periodista que se llama Sergio Marín junto con el paramilitar confeso del chino Enoch amenazaron de muerte a Santiago Aburto les dejo ese video para que comprueben que es cierto y después venimos a analizar esta amenaza se lo hizo el frente sandinista a Arnoldo Alemán, eso se lo hicieron a Sergio Ramírez y se lo hizo un personaje que después terminó en una situación muy difícil fue asesinado precisamente por órdenes de Daniel Ortega me estoy refiriendo a Carlos Guadamuz yo quisiera dejar aquí con nuestros seguidores como testigos pues mi afán para pedirle a Dios que estos chacales de la información no terminen como Carlos Guadamuz precisamente porque sé del dolor que causa a la familia de estos afectados yo tuve la oportunidad de conversar con el hijo de Carlos Guadamuz años después cuando él era bombero bombero y le dije ¿has logrado superar la tragedia de tu padre? nunca me dice es más no quiero hablar de eso me dijo Celín el hijo de Carlos Guadamuz yo pediría que estos chacales de la información rectifiquen en aras del dolor que le pueden causar a sus seres queridos impresionante, increíble, asombroso el odio con el que se camina esta gente y para que se le grave, este viejo panzón, esta sañijuela, este parásito se llama Sergio Marín toda su vida ha vivido de coyotearle a las ONG, de coyotearle a todos estos sandinistas que caminan de un lado a otro pidiendo financiamiento entonces él es un coyote, es un parásito que se tiene que ganar su dinero haciendo este tipo de amenazas y ahí lo vieron textualmente dijo que si Santiago Aburto sigue hablando va a terminar como Carlos Guadamuz que ojalá no termine como Carlos Guadamuz, así lo dijo y como terminó este Carlos Guadamuz pues a él lo asesinaron en un parqueo, en un estacionamiento de carros porque estaba denunciando a Ortega entonces aquí está clarísimo, aquí no queda nada la interpretación le dijo textualmente si seguís hablando vas a terminar 3 metros bajo tierra como terminó ese imagínense a los niveles que hemos llegado que por cierto yo no voy a defender a nadie aquí pero yo nunca he escuchado a Aburto que amenace de muerte a nadie en su programa y también aquí en este canal es cierto que tiramos mucho veneno pero nunca vamos a llegar a esos niveles de amenazar de muerte ni tirar este tipo de indirectas esto es alarmante y creo que esto si amerita una demanda si amerita una denuncia porque si el día de mañana le llega a pasar algo a la integridad física de Santiago Aburto el primer sospechoso va a ser este Sergio Marín este tripudo, este sandinista miren que a ellos nunca se les quita los sandinistas ellos son sandinistas disidentes que no están en el poder y están luchando contra el sandinismo oficialista para ellos poder llegar al poder ellos no luchan por democracia ni por libertad ellos no luchan por libertad de expresión ellos por lo que luchan es por el poder por ganar más dinero por poder mandar por tener el poder que tiene Ortega en estos momentos y muchos me da risa todavía que creen que esta es la verdadera oposición es decir que la verdadera oposición es la que amenaza de muerte es la que censura es la que trata de callar a las personas recetándole cárcel, recetándole plomo porque esto es lo que receta el sandinismo oficialista cárcel, plomo, asesinato, secuestro y este sicario de la comunicación este delincuente este vocero de Mara Diaga está tratando de intimidar a Urto entonces aquí no hay por donde perderse una cosa es que ellos estén luchando por derrocar al tirano y otra cosa que quieran libertad que quieran democracia ellos luchan solo para estar en el poder y darle continuidad al sandinismo pues seguramente el resto de medios opositores no se van a hacer eco de esto van a sepultar la noticia igual que han sepultado muchas otras pero gracias a Dios existe en las redes sociales gracias a Dios existe YouTube y aquí si los vamos a denunciar día y noche en las redes sociales esto ya es viral y yo solo me estoy haciendo eco bueno muchas gracias suscríbanse, compartan y hasta la próxima